Hola, está con nosotros Pepe Fernández Albertos, que es sobre todo politólogo del CSIC y es un gran experto en muchas áreas vinculadas con la economía, la geopolítica, las instituciones, partidos políticos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros siempre. Tu debate ha intentado establecer la relación entre la geografía y la política, algo que a nosotros o a muchos nunca se nos habría ocurrido directamente de decir, ¿qué papel juega la geografía en la política? Sí, el origen un poco de esta preocupación viene de esta constatación de que paradójicamente pensábamos que con la emergencia de las nuevas tecnologías, el abaratamiento de los costes del transporte, la interconectividad que tenemos en nuestras sociedades, pensábamos que la ubicación espacial de la gente, de las empresas, de los actores económicos iba a ser cada vez más irrelevante para entender cómo funcionaban los mercados de trabajo, los productos, la política, las sociedades. Y lo que hemos visto, o tenemos cada vez más evidencia de que en los últimos 20 o 30 años, pues ha pasado casi lo contrario, de que conforme estas sociedades se hacían más interconectadas, el papel de la ubicación geográfica se hacía más importante. Y tenemos a nivel regional, pues zonas económicamente castigadas de forma sistemática porque se vuelven internacionalmente poco competitivas y la gente con mayor capacidad y con mayor espíritu de emprendimiento se va hacia las ciudades. Y otros lugares, las ciudades con capacidad de atracción de capital humano, de capital físico y de tecnología, pues que vibran cada vez más y son cada vez más exitosas en este mundo globalizado. Entonces vemos una dispersión en el éxito económico de unas zonas y de otras, pero también en todas las ciudades vemos una... Pero está pasado siempre, ¿no? Sí, ha pasado siempre, pero en este periodo de la hiperglobalización está pasando con cada vez más intensidad. Antes era posible poner una fábrica de Ford en las afueras de Valencia y eso generaba actividad económica en un sitio que no tenía mucho capital físico antes de la llegada de estas empresas, porque era capacidad de generar actividad económica y con tal de que fueras capaz de atraer unos trabajadores, tuvieras unas infraestructuras alrededor, eso podía generar actividad económica per se. Ahora el tipo de economías en las que estamos hace que sea muy costoso para una empresa ubicarse en un lugar donde está alejado de capital humano, de universidades, de startups, de acceso a capital físico, de acceso a proveedores, de mercados emergentes, de ideas, de creatividad, entonces esto hace que, como digo, estar ubicado en un lugar donde haya mucho acceso al capital humano, donde haya mucho acceso a la creatividad, donde la gente esté a gusto porque está rodeado del tipo de consumos de patrones de ocio, universidades, etc., parecidos a los que a ellos les gustan, pues eso hace que genera estas asimetrías de lugares muy demandados económica y socialmente. Y que hablamos generalmente de ciudades. Exacto, de ciudades, pero como nos decía Toni en su presentación, incluso en aquellas ciudades, cuando miramos dentro de las ciudades, vemos que hay lugares que vibran mucho, que se encarece mucho el coste de la vivienda porque todo el mundo quiere estar allí, porque es donde pasan las cosas, y lugares que marginalmente son menos atractivos y a los cuales están restringidos a habitar aquellos individuos con menos oportunidades económicas o menos capacidad. Y esto genera unos problemas de polarización y desegregación que políticamente son relevantes y que explican, no digo todo, pero muy buena parte de las dinámicas políticas que todavía no estamos entendiendo muy bien. En el éxito de Trump, en algunos sitios donde el partido republicano no tenía particularmente mucho éxito. ¿Qué ha pasado? Pues esto, por ejemplo, queremos explicar que la coalición detrás de los republicanos en Estados Unidos haya perdido, por ejemplo, votantes urbanos de niveles de ingresos altos con alto nivel educativo y haya ganado trabajadores blancos de poco nivel educativo viviendo en zonas más rurales o en lugares antiguamente industriales donde este proceso de desindustrialización y de competencia con productos extranjeros ha sido más intenso. Entonces, ¿qué ha pasado para que esta gente se haya ido hacia el partido, digamos, de derechas en Estados Unidos? Y una posible explicación es que ellos perciben que sus anhelos, sus ambiciones, el declive estructural de las regiones donde ellos viven y de sus modos de vivir es un poco el reflejo de un éxito de unas zonas en las que los que gobiernan, los que viven, las prioridades que rigen los destinos de estos sitios son totalmente opuestas a las suyas. Son zonas multiculturales donde vive gente con mucho nivel educativo, con mucho poder adquisitivo, que ellos manejan lenguajes, códigos culturales muy diferentes a los suyos, que consumen medios de comunicación muy diferentes a los suyos y que los perciben muy alejados de sus preferencias. Entonces, como medida de rechazo hacia estas élites urbanas que vibran en la economía esta globalizada, pues ellos optan por aquel partido que les ofrece una ruptura cada vez mayor con estas propuestas. ¿Y este peso de dónde quiero vivir está siendo homogéneo en todo el mundo o se nota mucho más en determinado tipo de economías que en otras? Es algo que estamos viendo, es bastante generalizado y esto yo creo que cuando tratamos estos debates desde el punto de vista nacional o incluso local, tendemos a... Si quieres, hablamos primero en el mundo y luego nos centramos en las regiones españolas. Pues sí, yo creo que es un proceso muy global, más global de lo que nos parece, en el sentido de que observamos fenómenos parecidos en ciudades y en entornos muy diferentes, desde San Francisco, Nueva York, Londres, Madrid, Tokio, pero también las grandes urbes del mundo, de los países en el mundo desarrollado, también observan estos fenómenos de gentrificación, de segregación urbana. Entonces, esto nos hace pensar que las fuerzas que hay detrás de estos fenómenos no deben ser de naturaleza muy local o doméstica, sino que tienen que ser fenómenos que expliquen un poco el funcionamiento de la economía global y por eso yo creo que estos modelos, por ejemplo, de economía, que llaman de economías de la aglomeración, donde la rentabilidad de los factores de producción depende de la disponibilidad de otros factores complementarios a ellos, por ejemplo, de una empresa es mucho más productiva cuando tiene acceso a muchos trabajadores universitarios con cualificaciones, cuando tiene acceso a ideas y a creatividad en su entorno más físicamente cercano, esto hace que estas empresas sean más exitosas y esto hace que estos padrones de diversificación geográfica los veamos, como digo, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, como en España o como en Alemania. Pero eso suena a que nos vamos a ir todos a la ciudad y el campo se va a quedar atrás. De hecho, eso es un problema en España. Es un problema. Y hay ya algunas, sobre todo son pequeñitas empresas de impacto social, las que están intentando lo que llaman fijar la población rural. Es un problema muy serio y yo creo que una de las enseñanzas de la sesión que hemos tenido aquí es que corremos el riesgo de que las respuestas políticas que demos a algunos de estos procesos contribuyan a exacerbar todavía más esta diversificación geográfica. Es decir, uno de los hallazgos que tenemos es que estos grupos negativamente afectados por estos cambios de la globalización, de la robotización, del castigo segmentado a determinadas zonas del país, se hacen, por ejemplo, menos, más proclives a optar por propuestas xenófobas o conviven peor con el multiculturalismo. Y esto hace que si ellos lo que acaban pidiendo es unas restricciones a los movimientos de personas, a una sociedad, digamos, menos plural, menos diversa y más homogénea, pues esto seguramente no sea una estrategia económica que les vaya a beneficiar en el medio y largo plazo. Otra posibilidad es que demanden subsidios geográficamente concentrados para sostener de forma un poco artificial la actividad económica. Eso es, como se dice, el pampano y hambre para mañana. Exacto, este es el problema, que las respuestas que políticamente sean viables y atractivas para el sistema político, económicamente no resuelvan el problema de esta simetría de poder. Tampoco deberíamos ser fatalistas, porque como hemos revisado antes... Sí, a mí me estás poniendo muy nerviosa. Sí, hay que ser un poco más optimista. Si tenemos experiencias de lugares, digamos, que cumplían las características de ser sitios sistemáticamente castigados por estas transformaciones y que han conseguido reinventarse y que han conseguido volver a traer actividad económica, pues tenemos el ejemplo de Bilbao, por ejemplo, en nuestro entorno, una zona que sufrió una reconversión industrial masiva y una transformación estructural enorme que tuvo que reinventarse y con la ayuda de políticas industriales de largo plazo, la llegada de unos nuevos sectores, el turismo, una política urbana muy ambiciosa, seguramente con un régimen fiscal también que posiblemente le beneficiaba, con muchas cosas, muchos elementos, pues ha logrado reinventarse. En el caso americano tenemos, por ejemplo, uno de los casos más exitosos es Pittsburgh, una ciudad también que vivía de la siderurgia, un sector en declive y que ahora es uno de los hubs más importantes en biomedicina, donde están los mejores hospitales del país, gracias también a unas universidades muy potentes que han conseguido atraer mucho talento a la ciudad. O sea que tenemos casos de éxito. ¿Y Dallas podría ser el caso contrario, por ejemplo? ¿Cuál? Dallas. Dallas en el sentido de que ciudades que... Sí, bueno, en el caso, sobre todo cerca de... Es que es un caso muy curioso lo de Dallas. De ciudades que... Que se han vuelto fantasmas. Sí, Dallas también tiene una economía muy, digamos, orientada al sector petrolero y que también es un sector... Quiero decir, que reinventarse cuando tienes un sector del que puedes vivir en el corto plazo es más difícil. La realidad es que no sabemos muy bien cuáles son las razones del éxito de por qué algunas ciudades logran reinventarse y otras no. San Francisco, por ejemplo, es un ejemplo también de una ciudad que hace... Antes de la revolución tecnológica no hubiésemos dicho que era la ciudad más atractiva para un nuevo renacer económico. Pues es una ciudad con muchos problemas sociales muy serios, no particularmente atractiva urbanamente. Y de repente, pues gracias a la disponibilidad a unas universidades de excelencia, a la llegada del capital que ha asociado a las nuevas empresas de Internet, a la tecnología, pues ahora es el centro económico del mundo, casi por así decirlo. Entonces... Me está Silicon Valley. Por eso, por eso. Pero quiero decir que no sabemos muy bien qué explica el éxito de estos centros que se han sabido reinventar. Cuando nos analizamos en detalle vemos una conjunción de factores, una combinación de políticas, un pensamiento en el largo plazo de los líderes, unas alianzas entre el sector privado y el sector público, pero no tenemos... Es muy difícil decir ir a una ciudad en la mitad de Renania que está siendo afectada por la desindustrialización y decirle lo que tenéis que hacer es poner una universidad, una línea de tren de alta velocidad y todo estará solucionado, porque sabemos que no es así. El problema es cómo las demandas políticas que esta asimetría económica genera, de lugares que se quedan detrás, que nadie los escucha, y de centros urbanos cada vez más bollantes, cómo la estructura de demandas políticas que esto genera, cómo la transformamos en políticas públicas que sean capaces de contener estos procesos o de facilitar a estos lugares y a estas regiones que se transformen. Y esto es el gran reto. O de echar un poquito de imaginación para que la gente no se vaya a determinados sitios antes de que sea tarde, o sea, antes de que se hayan ido. Sí, yo también... Es decir, da oportunidades y la gente se queda donde está, ¿no? Sí, pero yo creo que una de las lecciones que tenemos que... es que las ciudades que han sido exitosas no han sido porque hayan sido capaces de impedir a la gente de esas ciudades de salir fuera, sino es porque han sido capaces de atraer a gente de fuera otra vez hacia ellas, ¿no? Y esta es una... La movilidad y la flexibilidad en las vidas laborales y en las estrategias educativas y vitales de la gente, yo creo que es algo... Es un activo más que un pasivo. Y yo creo que estrategias, digamos, negativas de intentar frenar, contener procesos, no suelen ser muy exitosas. Suele ser más exitoso el hecho de ofrecer oportunidades, no para que los que están se queden, sino para hacer estos sitios atractivos para nuevos grupos de población que ahora están pensando en dónde pueden encontrar su futuro económico. Entonces, volviendo, como decías antes, a la cuestión española, yo, uno de los problemas que yo creo que... Uno de los retos como país que tenemos que abordar es no tanto la asistencia de falta de oportunidades laborales en sitios donde los mercados de trabajo son muy pequeños por el tamaño de las ciudades o de las zonas rurales, sino el hecho de que haya más oportunidades, más geográficamente diversificadas en el conjunto del país. Tenemos un país donde la actividad económica está demasiado concentrada en uno o dos sitios, donde esta concentración de actividad económica creo que no tiene mucho sentido, dado lo grande y lo heterogéneo y lo diverso que es el país, tanto económica, social, culturalmente, y que lo más natural sería que fuéramos capaces de reinventar un país donde no solo hubiera uno o dos hubs de actividad económica, sino donde hubiera diez o quince, y que estos... Y más diferentes. Y diferentes, y que se especializaran en cosas diferentes, y que fueran capaces de atraer talento, inversión, capital humano de todo el país. Y ahora... No sería que no estuvieran en el centro de las grandes ciudades. Exacto, que estuvieran en muchos sitios. Y esto generaría, yo creo, una economía más productiva, en el sentido de que pudiera capturar las ventajas, muchas más ventajas que ahora están siendo desperdiciadas, de muchos lugares que ahora tienen unas potencialidades que no estamos explotando lo suficiente, menos concentrada, donde estos patrones de segregación excesiva, de incremento enorme de los precios de la vivienda en algunos sitios, estos procesos los contendríamos un poco mejor. Y a lo mejor ayudábamos a mejorar el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Totalmente. Un país también con más reparto de la tarta, más equitativo entre las regiones, pues seguramente haría que muchas de las tensiones políticas que observamos, que todos tenemos en mente, pues seguramente se difuminarían o serían más fácilmente gestionables. Pues muchísimas gracias por estos minutos y por tu intervención de antes, un plan. Gracias, gracias a ti.